de la comunidad del Catatumbo solicitan el mantenimiento de los postes de energía eléctrica. Indican que muchos están a punto de colapsar. Piden su mantenimiento luego de levantarse las restricciones de movilidad por el COVID-19. La electrificación rural en el Catatumbo ha avanzado en más del 50%. Sin embargo, su mantenimiento debe ser con periodicidad. Así lo manifiestan líderes sociales de esta zona, quienes advierten de la afectación que existe en postes de energía y transformadores en la vereda Las Palmas del municipio de Convención, el cual llevan más de tres meses esperando la solución a esta problemática. Y aquí también están los contadores en el piso, el transformador, los palos en el piso. Este es un parapeto que hizo la comunidad con una red que está presentando una cantidad de dificultad que puede haber hasta un muerto. Y hoy, centrales eléctricas del 21 de junio hasta el momento tienen los postes en el piso. Esperan que cuanto antes la empresa que presta el servicio de energía eléctrica envíe técnicos para reparar el daño causado por el paso del tiempo, ya que como lo muestra el video enviado por la comunidad, solo se llevaron los postes nuevos, pero no han sido instalados. Esta red, si la llegáramos a tocar ahorita, podríamos estar siendo calcinados. Entonces, queremos hacer un llamado y denunciar públicamente y nuevamente ante las autoridades competentes cualquier situación que se presente. A los gobiernos regional y nacional hacen un llamado para que atiendan las necesidades de una población que merece calidad de vida.